¡Hola chicas, chicos! ¿Qué tal? Bueno, perdonadme esta ausencia, este paréntesis en el tema de los vídeos porque he tenido... Bueno, he disfrutado de unas mini, 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 para mí, mini vacaciones y bueno, no he subido nada, ni he intentado atender comentarios y tal porque tengo una conexión así que me han regalado por un espacio de tiempo y con un modem portátil, pero bueno, no he hecho más nada, ¿no? Me perdonáis y ahora os voy a subir el vídeo del tip que tanto me habéis pedido de lo de la ampollita flash casera, ¿vale? Y nada, espero que os guste, ¿vale? Bueno, esto no es que tenga más misterio, esto es simplemente... Bueno, lo que os comentaba, es un consejito casero que me dio mi madre hace, no sé, un montón de tiempo no sé de dónde lo sacaría ella, la verdad, supongo que lo leería en el pronto o algo porque ya todo lo que sale de remedios caseros, todo, ella es fiel a su pronto y nada, me imagino que os lo leería o se lo comentaría, la verdad es que me lo dijo, es súper efectivo a mí, siempre que lo he hecho y es simplemente una pastilla o aspirina efervescente puede servir cualquier pastilla que sea efervescente, evidentemente no, una culdina, este por ejemplo es un efer... efer... eferalgan, eferalgan vaya que... da igual, una pastilla efervescente y hay que mezclarla, bueno mezclarla, pues como si te la fueras a tomar, ¿no? yo recomiendo, yo he echado poca agua, le recomiendo echar un dedito más o tal no porque esté más concentrado va a hacer más efecto, ¿vale? al contrario yo lo que sí que he notado es que, no sé si os das cuenta, quedan como unos gránulos si no se deshace bien y no dejas que la pastilla se disuelva bien en el agua y lo mueves y tal, y queda como muy bien disuelto lo que va a ocurrir es que después cuando te lo apliques va a quedar como... como en la piel van a quedar estos gránulos entonces no estamos esfoliando, queremos hacer efecto de una ampollita flash entonces cuando más lisita quede la piel, mejor preparada va a quedar para después aplicar el maquillaje esto, como comentaba, lo removemos con una cuchara cogemos un algodón, lo empapamos y damos toquecitos empapando, ¿vale? se puede hacer igual que si te aplicas una ampolla flash ponerte un poquito de esto en la mano y con los mismos dedos te lo puedes ir aplicando a toquecitos eso sí, igual que te aplicas una ampolla flash exactamente tiene el mismo método de aplicación de hecho hace el efecto de ampolla flash por lo tanto vamos a pensar que es una ampolla flash lo echamos, ponemos con la mano si no quieres con la mano puedes hacerlo con un algodón pero a toquecitos y empapando, ¿vale? dejando que la piel lo absorba cuando ya la piel ha absorbido el líquido lo que sí vamos a notar es que se queda como un poco tirante un poco sequita la piel y tal vale, cuando ya está seca como digo estos gránulos pocos o muchos que hayan podido quedar en la piel que esté peor o mejor disuelto el líquido entonces con la misma mano lo vamos a poder retirar porque ya está sequito entonces eso va a caer sí podemos aplicar después una crema de hecho es recomendable porque va a quedar la piel tirante pero deberemos aplicar una crema que no sea muy densa con una concentración o una textura muy espesa una texturita gel o tal simplemente para preparar un poco la piel para después aplicar el maquillaje y que quede bien acoplado, ¿vale? y nada más, chicas esto es mi remedio de ampolla flash esto no me lo voy a tomar porque no porque de momento estoy yo bastante sana y nada, chicas, que nos vemos en el siguiente, ¿vale? un beso muy grande porque esté más o mejor menor ¡no puedo!